Virgo, hay en este instante que conectar con la energía del amor, de la familia, de la pareja. Se habían roto un poco los lazos y tú habías estado bastante frío, objetivo y distante. Por eso para ti, si eres del signo de Virgo, reconectarte otra vez con la vida, con las personas importantes, estará allí bastante presente. Sabes que vuelve otra vez a ese momento de romance, vuelve otra vez a sentirte cómodo con tu cuerpo, con tu piel, con tu familia, con tus amigos y trata en este día de buscar algo que te alegre. También de utilizar aromas que te hagan sentir en armonía. Puedes encender una vela blanca, morada, dorada en este portal 8-8 y dejar allí todas las cosas que te tienen preocupadas desde el corazón. Y luego ponerte algún tipo de esencia que te guste, un perfume que te guste, el que te agrade y tejer el símbolo del infinito pidiendo activar el amor absoluto, el romance, la pasión y la alegría en tu vida, que es lo que corresponde si eres del signo de Virgo. ¡Gracias! ¡Gracias!